¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y pues bueno, vamos a comenzar con el videíto del día de hoy Música 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 El video pasado, les mostré algunas compras pero no estuve saliendo yo en pantalla y es que últimamente no me ha dado así como que tiempo de hacerle los videos y trato de subírselos porque hay mucha gente que ya se acostumbró a que aunque sea cada ocho días hay un video en la plataforma nuevo, entonces pues hoy me di ahí un tiempecito aún así hoy ando corriendo porque me toca hacer algunos envíos y... pero les quería grabar las cosas nuevas que he ido comprando algunas cosas que han visto, algunas personas también son nuevas aquí en el canal entonces pues a veces les muestro nuevamente ¿Cómo se puede decir? Algo que yo sé que es así como que algo que se vende mucho y continuamente me lo están pidiendo aunque ya lo hayan visto ustedes en otras ocasiones y bueno vamos a comenzar con... y bueno vamos a comenzar con el videito del día de hoy recuerden que me dedico a realizar compras por comisión mi número de whatsapp va a estar apareciendo en pantalla donde les comparto la dinámica completa las compras por comisión hay personas que no conocen cómo se maneja esto pero yo compro una comisión por realizarle sus compras y enviárselas a cualquier parte de la República Mexicana e incluso también hacemos envíos internacionales entonces por ahí aquí en este número me pueden contactar mandar un mensaje y les comparto la dinámica de compra les voy a mostrar unas sudaderas para caballero que son... vienen así son troqueladas y aparte traen como una aplicación aquí como metálica y son de felpa es que no quiero atreverme a decir que son talla 36 pero yo calculo que son una talla 36 por mucho vienen así traen su gorro son... es sudadera económica de 120 pesos de mayoreo y obviamente hay varios diseños y varios colores varias marcas les voy a mostrar esta pero miren no la voy a sacar bien de lo que es la bolsa esta la tienen en bolsa porque es color blanca pero también hay blancas y vean esta es de Versace y esta solamente tuvo un costo de 120 pesos de mayoreo las compro sobre la calle Guerrero ahí está el puesto de estas sudaderas también hay negra de Fendi esta negra Versace me encantó porque como que le da vista a lo metálico chicas turmarino este es Calvin Klein también hay Psycho Bonnie esta marca anda muy de moda solamente 120 pesos de mayoreo les voy a mostrar unos conjuntos de niña que se me hicieron preciosos todos estos los van a encontrar sobre la calle Guerrero siempre o normalmente en cada uno de mis videos me hacen la pregunta a veces no me doy así como que el tiempo de contestarle a todos los mensajes porque me voy atrasando chicas en contestarlos a veces me pongo creo que ya les he contado en algunos videos que a veces en la madrugada me pongo a responder comentarios que me van llegando a pues a YouTube y obviamente no los alcanzo a contestar todos este y algunos que me llegan a comentar siempre me ponen que por qué no doy las direcciones bien que de las direcciones bien de dónde compré las cosas por eso les digo dónde y en qué calle compro las las prendas ahí en Chikoncuac también varias veces les he comentado que no hay local no es como en la Ciudad de México que yo les voy a dar un local ah compré en el local 7 de la calle no sé qué si no es así como en la Ciudad de México que les diga yo ah compré en el local tal número 7 de la calle no sé qué la Ciudad de México es enorme es gigante hay varias calles yo quiero pensar que por eso se manejan por locales creo que igual deberían de implementar esto acá en Chikoncuac para que igual si uno quiere como referencia algún local o algo así uno les pase a ustedes bien la dirección pero acá no es así solamente es en la calle igual este normalmente no les digo exactamente dónde es porque a veces compro con puestos ambulantes algunos puestos que veo en la avenida y que igual veo económico y les llego a comprar a veces suelen hacer eso quiero hacer como un video referente a todo eso respondiendo a bastantes preguntas que tienen y contándoles cómo uno lo vive desde este lado que no es así como ustedes a veces piensan y a veces uno no dice todo lo que quisiera decir porque las personas son muy sensibles pero a ver en algún videito me voy a dar un tiempo y les voy a realizar un video respecto a eso hasta he querido hacer un en vivo pero no me hace falta mucho tiempo y bueno y eso los compré sobre la calle Guerrero chicas yo ahí es donde compro y se los he mencionado también en varios videos compro ahí a veces también compro sobre la calle Buenos Aires y compro en la avenida Xochimilco es donde yo compro más y bueno estos son unos conjuntos de niña que tienen como tipo chamarrita de vinipiel o una chaquetita y es botón de ese que se aprieta y el pandaloncito viene así viene de esta manera también trae vinipiel del color de la chamarra viene el conjunto así se podría decir que este es un pantalón como de licra de esa licra que le dicen que es como gabardina y este si no mal recuerdo tuvo un costo de 165 pesos de mayoreo pero si me equivoco ya saben el precio aparece aquí rectificado en pantalla y lo tienen en varios colores desde la talla 4 a la 12 vean y este viene así este viene en rosa también lo van a ver en rojo y este en vino si no me siguen por mi página en Facebook ahí les comparto vean como viene combinado la vinipiel o el vinil aquí con con las con el pantaloncito o sea se ve muy muy combinadito bien bonito y como les digo si no me siguen en mi página de Facebook ahí es donde les comparto todas las imágenes más a detalle y demás cosas que ustedes no ven en el canal ahí estoy como Pau Benítez y subo prácticamente mi catálogo del diario estoy subiendo imágenes de cosas nuevas que llegan pero chicas el precio de estos va a aparecer en pantalla es conjunto de niña y ahí se le alcanzan a ver los detalles y viene en dos colores diferentes que es beige y rosa vean y les voy a mostrar uno beige igual viene de la 4 a la 12 me parece vean como viene el detalle y el pantaloncito viene así igual considero que se ve muy bonito voy a mostrar otro me parece que este fue de 140 y viene así es de niña y trae su blusita de satín está muy bonito vean la cangurera que le pusieron y trae su mallón el mallón es de licra de algodón este viene diferente y viene así y hay en varios colores incluso también hay como blanco el blanco se ve aperlado porque pues es satinado vean así se ve en lila hay en coral ahí trae su cangurera hay en mostaza incluso hay como otro color verde el otro es como menta es verde agua pero hay un verde hay un verde ay no recuerdo como como llamarle ese verde chicas ven que bonito está este también su cangurera hay para que las niñas anden bien fashion estos son otros estos tuvieron un costo de 170 pesos de mayoreo y vienen con su pantalón de mezclilla igual desde la talla 4 a la 12 vean vean los tonos este es en un tono gris ahorita les voy a mostrar uno más a detalle este es en palo de rosa y este es como un color verdecito o gris no este es como gris perla que soy como baltónica digan y vean todo esto viene bordado y dice sonríe es de las pocas este prendas de ropa que traen una frase en español normalmente siempre les ponen la frase en inglés y eso es bueno chicas y vean trae su pantalón de mezclilla bueno viene así y este me parece que tuvo un costo de 170 pesos de mayores y les voy a mostrar estos conjuntos vean este también que bonito está ahorita les voy a enseñar nomás a detalle también vean este es en rosita vean la blusita que bonito el pantalón bien combinado vean el hila vean 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 que bonito y por aquí pueden ver la blusita bien es como de tela arriba vean aquí están los moñitos este es el pantaloncito está igual precioso me encantó están bien elegantitos bueno a mi me gustaron que son fuera de lo de lo que normalmente vemos ahí en chikungua como que siempre tapizado así como que de lo mismo no sé por ejemplo ahorita hay moda de ojitos y ahorita ven todo eso por todos lados o de repente que ven mucho a mimi o algo así y aquí es diferente y se ven así como que muy decentitos es que no sé cuál es la palabra discreto para niñas este así salieron por aquí porque igual son para mi clienta estos no saben cómo me los pidieron yo subí la imagen y con algunas clientas los compartí así la subí a facebook y en el video pasado igual se los mostré pero no tan así estos no inventé me los pidieron mucho incluso creo que ya no van a salir creo eh no sé y me gusta porque vean el de mimi el de mimi traía orejas y el de barbie no aquí no hay de barbie el de barbie traía un muñito y vean venía borregada la chamarra no sé si vuelva a salir pero a mí se me vendió muy bien incluso salió en negro pero la verdad en negro no se veía bonito trae y vean este qué hermoso se ve el color hermoso les voy a mostrar estos pants igual así como que más a detalle vean cómo viene la tela aquí es como tipo chamarra traen la marca se ven bien bonitos chicas vean el pants cómo viene y estos tienen un costo de 180 pesos de mayor igual los compré sobre la calle guerrero estos están al principio del lado izquierdo vayan viendo y ahí los tienen colgados afuera de un local y bueno este es uno en color gris y así se ve igual de este lo manejan en talla 14 la talla 14 estaba súper agotada el azul marino está precioso y la talla 14 está en 195 me parece y la talla 16 sube a 210 es lo que me gusta que hay tallas igual para niños más grandes es lo que luego no conseguimos es difícil y vean este es talla 14 ya son para niños más grandecitos o niños que están más grandes porque luego la talla 12 no les queda bien a los niños más chiquitos les voy a mostrar unas chamarras de gamusa y estas son en diferentes tonos y diseños tienen un costo de 170 y 5 170 175 y 185 depende de la talla y el modelo y vean vienen de buena calidad aquí trae su cinta y ese cinturón vaca están súper bonitos estas yo las compro donde está el estacionamiento Bojorges ahí compro estas hay un local que vende pura chamarra de este y tiene bastantes diseños bastantes estilos y vienen de buena calidad y varios colores también vean esa rosita la hay en vino igual en beige y manejan desde la talla mediana hasta la XL y bueno igual les vemos estos conjuntos de niña no sé si va a seguir habiendo pero este me encantó porque es de red y vean trae la blusita como bordada son de 130 pesos de mayoreo y aparte trae su chorcito no la trae no viene tan sencilla la blusita y me encantó les digo que es de red y por acá este es de barbie igual tiene aquí como una aplicación trae su chor y me parece que igual hay de mimi y así pero no tenían en variedad de tallas ahora que fui y estos los compré en la calle Juan no cerrada de esquina guerrero voy a mostrar estos pants para niña que son de tela de franel están súper bonitos estos solamente los venden por corrida ahorita si me dejan surtir el color pero cuando ya es temporada alta ya no ya te dan las corridas a veces con el mismo color o las que tengan y son de 135 pesos de mayoreo estos son de encanto y viene la corrida en chico mediano y grande que es de la talla 4 a la 10 voy a mostrar estas son sudaderas pero la diferencia es que estas si traen la manga de vinipiel estas tienen un costo de 135 pesos de mayoreo y son unitallas las compre sobre avenida Xochimilco y hay en varios colores ahorita solamente les voy a mostrar algunos de todos los colores que viene incluso también hay completamente negra este es fuchsia este es rosita palo de rosa el rojo lila y vino vean como viene la vinipiel también aquí están súper bonitas bueno a mí me gustan más con vinipiel estas chamarras pero más en los colores oscuros están súper padres y la vinipiel viene afelpada no viene plástica viene así calientita por dentro 135 pesos de mayoreo como ahorita ya empieza la temporada de otoño invierno viene como les cuento todo lo de vinipiel y vean ya hay chamarras de estas hay desde 165 y de ahí van aumentando el costo las chamarras depende de la calidad de pues selenil y vean vienen así y estas las manejan en talla mediana y grande estas que les estoy mostrando ahorita vean miren esos detalles y también las tienen en varios colores y estas las compré en avenida Xochimilco y bueno estos son unos conjuntos de licra colombiana que costaron solamente 125 pesos de mayoreo y ahí en varios tonos ahorita les voy a enseñar uno más a detalle había uno verde botella igual que se veía precioso y los compré en la calle guerrero exactamente en la entrada del lado izquierdo y pues este la blusa como tiene jareta se le remanga así bueno es que no queda chicas porque las tengo que amarrar pero queda así el maniquí lo tenía puesto y se le veía muy bonito y la falda de igual manera vean si está algo larguita pero le van a remanga con las caretas para que se vea chinita y se haga más corta y solamente 125 pesos de mayoreo viene de buena calidad la licra y son unitalla son para gente delgadita o jovencita estos vestidos son brillosos estos tuvieron un costo de 120 pesos de mayoreo y son unitalla hay en varios diseños en esta tela y ahorita les digo para esta temporada ya se viene todo lo que brilla porque se vienen las fiestas todo eso y mucha gente se empieza a preparar desde ahorita porque en noviembre ya les comenté por ejemplo ahorita a mis clientas del 15 de septiembre algunas me estuvieron mandando todavía mensajes esta semana y ya ahorita ya corre el riesgo que el paquete no les alcance a llegar entonces por eso les digo que se preparen con anticipación y hay muchas cosas que ya no alcanzaron del 15 de septiembre y ya como que uno va a escoger ya lo último ya mucho vestido ya no está y ya no lo siguen fabricando porque pues ellos tampoco ya no se arriesgan a no venderlo los fabricantes y así va a pasar ahorita con lo de ropa de frío y todo lo de fiesta que es para las posadas y las cenas o de la temporada navideña entonces pues les recomiendo que se vayan preparando con anticipación y vean este viene así este es pegadito y como les digo este hay en varios tonos y hay en varios tipos de diseños y bueno estos son unos conjuntos camiseros pero esta no es tela de la popelina creo que así se llama vean esta es como una más flojita y ahorita les muestro un detalle viene de tres piezas y tuvo un costo de 160 pesos de mayoreo se los voy a mostrar como es que viene nada más que le abrocharon hasta arriba los botones y si viene amplio chicas no viene tan o sea es una talla pero yo creo que si le queda una talla 36 porque el short igual viene amplio y trae y ahorita a ver si les puedo dejar una foto de más no es que de este no nos mandaron foto con modelo pero se ve muy bonito chicas anda muy de moda este y la tela viene muy bien por eso siento que está bien el costo hay de principio para encontrarlos fue un rollo pero ahorita yo creo ya se pone más de moda y ya lo van a poder encontrar en varios lugares porque ya lo he estado viendo bastante estos son unos conjuntos de niña se llama conjunto bíker por el por el como se llama el chorcito que llega a la rodilla es como bicicletero o algo así y vean este está súper bien para el calor esto anda muy de moda todo este estampado así que se ve medio colorido y vean este trae su bíker en color fuchsia y este lo trae en color palo de rosa y este que les mostré en azul marino o sea se lo combinan muy bien y vean es como de tela ay hermoso no sé cómo se llama esta tela pero el resortito si viene grueso y el precio de este va a aparecer en pantalla y bueno estas son unas maxi sudaderas no recuerdo si ya se las mostré en el otro video pero me las volvieron a pedir y vean trae cierre aquí trae el resorte y estas son de 130 pesos de mayoreo son de felpa y vienen en varios tonos vean y este se mueve las compré igual en avenida Xochimilco ya comienzan a pedirme lo que es lo de la temporada de invierno porque como les digo y les dije bueno hace un momento todo se comienza a agotar ya cuando ustedes lo que alcanzan no se como eso de finales de noviembre ya todo esta bien escogido ya es difícil encontrar tallas y por ejemplo ahorita a mi me pidieron chamarra y encontre todas las tallas y conforme la imagen porque subí estas chamarras a facebook me pidieron algunas tallas y son las que compre y ahorita todavía hubo talla y en el color tal cual me lo pidieron pero después ya no hay la chamarra o sea ya no hay de verdad eso me pasa me paso el año pasado y el antepasado entonces por eso les digo que hay que en ese aspecto hay que ponernos así como listas y vean estas chamarras están preciosas me parece que le llaman cazadora por esto que trae aquí arriba no sé si por lo largo pero no vienen tan larga como tras de la rodilla estas les podría decir que llegan como a mitad de pompi creo que así vean que preciosa esta es de velour viene gruesa no es delgadita de hecho el cierre viene como metálico no sé si se alcanza a ver ahí trae aquí sus protecciones del cierre y saben que es lo mejor de esta chamarra que es doble vista viene en chica mediana grande y XL es doble vista esta es la negra y la negra por el otro lado viene en color militar trae las dos vistas esta preciosa y estas tienen un costo de 470 pesos de mayoreo la verde militar viene así que también está súper bonita me encanta es como un verde olivo bien bonito y por aquí es negra el otro lado es negro vean que padre viene viene de excelente calidad está divina y 470 pesos de mayoreo y bueno ahora les voy a mostrar unos pants para dama en terciopelo de velour que también ya me empiezan a pedir estos están súper bonitos a mi me gustan mucho la XL a mi me queda bien la sudadera si me queda algo pegada pero si me cierra y hay en varios colores esto hay en color rosa claro hay rojo a veces hay vino hay marino el gris está bien bonito ahora se los voy a enseñar el fuchsia también y este negro que está súper bonito vean y en el cierre trae como brillos son brillitos y viene súper padre ahorita les voy a enseñar cómo viene el fans a mi me encanta este el fans viene así vean es recto no viene entubado y aquí viene súper grueso y les digo aquí yo sí entro el gris qué bonito se ve este es el gris les digo les digo que el cierre trae como brillitos fuchsia vean el fuchsia también se ve precioso les digo que es de velour y ya les dije las tallas las tallas en los en lo que lo manejan yo los compro en la calle buenos aires y vean estas por aquí a mi también se me hicieron súper bonitas son chamarras de niña de vinipiel y vean la chamarrita y la chamarrita viene así por dentro pero todo lo de afuera es como vinil vinipiel y a mi me encanta porque brilla y ustedes saben ya les he dicho que todo lo que brilla me fascina estas tuvieron un costo de 150 pesos de mayoreo vienen bien hechecitas creo que en lila se ve todavía más bonita pero el color rosa es como que más más vendible en cuanto a las niñas están preciosas y de esa chica mediana y grande a solamente 150 pesos de mayoreo vean este panza es para niño viene aborregado hay desde la talla 6 hasta la 16 si no mal recuerdo y tiene un costo de 250 pesos y vean viene aborregado por dentro viene súper bonito hay en varios tonos y como les digo lo mejor de todo es que hay en varias tallas hasta para niños más grandes que luego es difícil que hayamos esas tallas están súper bonitos y también hay de niña para el de niña hay varios tonos les voy a enseñar este melón igual es de 250 el que es más económico es la talla 5 para abajo ese cuesta un poquito menos pero estas tallas vean que precioso está está súper bonito viene aborregado por dentro están hermosos están hermosos estos pans y más para aquellos lugares donde hace bastante frío está súper bien hermosa vean qué bonitos están 250 pesos de mayoreo les voy a enseñar estos pans para niña que están divinos a mí me encantaron los compré en monetería Marifé que se encuentra en calle Guerrero vean qué bonito está me encanta porque la malla la malla la manga trae mallita viene así estos solamente tienen un costo de 150 pesos de mayoreo están preciosos estos pans y también lo hay en lila vean qué bonito se ve les digo que trae aquí la mallita y me parece que también hay coral el coral bueno estos son unos conjuntos de niña que lo que me encantó fue la falda de gamusa les digo que ahorita ya viene todo eso ya les repetí no sé cuántas veces que viene lo de vinipiel lo de gamusa lo de terciopelo vean esta es faldita y todo esto es pixie y así se ven rosita igual lo tienen en vino de hecho ya están saliendo bastantes conjuntos como en cuadrado rojo porque ya viene lo que es la navidad todo eso lo empiezan ya a vender esto es tan padrísimo con unas mallitas se ha de ver bien bonita a las niñas que igual me gustó mucho vean qué bonita viene la falda no sé con unas mallitas y unos botines las niñas se van a ver bien bonitas da bien harta vista bastante vista el cinturón está precioso cualquiera 110 pesos de mayoreo chicas estas son unas chamarritas para niña que están preciosas son de vinipiel vienen bien hechecitas me encantaron porque podemos combinar a las niñas pues con cualquier color estas chamarritas se ven súper padres me gustaron mucho 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 y vayan acá traen el detalle del botón hay chica mediana y grande estas las tienen en 135 pesos de mayoreo si no mal recuerdo y vean qué bonitas están lo cierren la abren y vean vienen para que anden bien fashion las mías están padrísimas les voy a mostrar un conjunto estos salen igual de moda cada invierno y vean es de tres piezas calculo que le queda alguien talla 34 y trae su pantalón o mayón que es así y estos tuvieron un costo de 270 pesos de mayoreo y trae su suéter les digo que ahorita hay porque pues va comenzando la temporada el ensamble viene larguito va abajo de las pompis y hay en varios colores manejan gris por aquí hay vino hay mostaza hay no recuerdo si hay lila hay gris ya les mencioné mostaza lila creo que hay negro pero estaba ahorita no había negro ese día pues pero hay en varios colores ahorita no vienen todos a mi mente pero este están en 270 pesos de mayoreo y de tres piezas si viene largo obviamente viene del tamaño del vestido y vean traen su cinturón y también lo hay en beige es un Italia trae su vestido así yo creo que da por mucho una 32 y trae aquí su suéter y este es de 170 pesos de mayoreo y me lo siguen pidiendo hay varios colores y aparte de suéter hay unos que cambian pueden traer puntitos puede venir liso y que otra cosa pueden traer unas flores como a tercio peladas hay como que de varios diseños y bueno mis hermosas hasta aquí voy a parar con el videito del día de hoy hay varias cosas que les quiero mostrar pero yo creo que va a ser en un siguiente video espero no aburrirlas trato según yo de hacer los cortos pero siempre los videos tardan de 25 a 30 minutos ya los quiero hacer más cortitos nos vemos para la próxima muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho